Buenos días, tardes ya a todos. Estamos en la penúltima charla. Esta charla la va a dar Ricardo Rosas. Y bueno, no hace falta mucha presentación. Él es el director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión y nos va a presentar un proyecto que tampoco ha visto la luz aún, así que es en exclusiva, que se llama Teléfono Negro. Y ya dejo paso a Ricardo, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es, les voy a presentar un proyecto que está en desarrollo, que esperamos esté finalizado hacia fines de marzo. Ya estamos avanzando muy fuertemente en él. Y se llama Teléfono Negro y es un teléfono pensado para personas de cuarta y quinta edad. Pasemos a la siguiente, Almu, por favor. Ustedes se acuerdan de esos viejos tiempos, viejos, viejos, viejos tiempos, Almu, donde teníamos un teléfono como ese que están viendo allí. Pasa la siguiente, por favor, que básicamente tenía dos funciones, hacer llamadas y recibir llamadas. Bueno, con el tiempo esto se ha complejizado bastante. Avanza una, por favor, Almu. Lo que ustedes ven acá es un celular para personas mayores, ya que, si ustedes se fijan, tiene los números muy grandes, tiene un botón para llamar, un botón para cortar, y al medio tiene un botón de menú, tiene además la posibilidad de, además de hacer y recibir llamados, enviar y recibir mensajes de texto, administrar agenda y administrar alarmas. Bueno, el problema es que una persona mayor, cuando se mete acá, cuando se mete en este teléfono, y sobre todo cuando presiona el menú, ya no, muchos de ellos ya no saben qué hacer, porque este teléfono es muy complejo para una persona mayor. Existen en el mercado muchísimas aplicaciones ahora, pero ya para un teléfono incluso más complejo de ustedes que el que están viendo ahora. El teléfono que se usa hoy día es incluso mucho más complejo que esto. Pasa la siguiente, por favor, Almu. El teléfono de hoy es así. Si ustedes se fijan, la complejidad de este teléfono que ustedes ven es muy, pero muy importante. ¿Y por qué? Porque, claro, una persona mayor con los teléfonos celulares actuales tiene muchas posibilidades de cometer errores, y errores de los cuales no sabe salir, ¿ya? Y entonces algo tan simple como hacer un llamado telefónico se está transformando para una persona mayor en una tarea casi imposible en un celular normal con la complejidad que tiene el que estamos viendo. Si ustedes se fijan en este celular, que es cualquiera de los que estamos usando hoy día, el botón para llamar está ahí abajo a la izquierda, ¿ya? Y es uno de decenas, si no centenares de funcionalidades que tiene este teléfono con toda la infinidad de aplicaciones que hay. Bueno, este problema es muy viejo, ¿ya? Y de hecho hay muchas soluciones en el mercado que transforman un celular complejo en un celular entre comillas simple, como la que ustedes están viendo acá, ¿ya? Hemos revisado, miren, decenas de estas aplicaciones que hay en el mercado, que hay en App Store o en Android, en el App Store, y la verdad es que ninguna de todas las que hemos visto reduce la complejidad a un nivel razonable para una persona de cuarta o quinta edad. Si ustedes se fijan, esta simple interfaz que tiene acá, tiene teléfono, mensajes, fotos, e incluso una flecha Next. Lo que pasa es que si uno aprieta por error la flecha Next, ya no tiene a la vista el teléfono, y por lo tanto mi mamá, vamos a hablar de mi mamá en este momento porque es una persona de 93 años y está exactamente en esta situación. Si ella llega a pasar a la siguiente página de esta interfaz, ya no sabe más qué hacer. Ya realmente ella necesita algo mucho más simple que esto. Bueno, entonces les vamos a presentar ahora sí nuestra app que se llama Teléfono Negro, que es una app para adultos mayores de cuarta y quinta edad. Avanza por favor, Almu. La idea central de esta app es que tenga una máxima simplicidad para el usuario final, o sea, para mi mamá, pero también una máxima funcionalidad para el pariente cuidador remoto, en este caso yo. Mi mamá, para decirlo muy simple, puede hacer solo dos cosas con este teléfono. Hacer y recibir llamados, como el viejo teléfono negro que usaba en sus tiempos más mozos. Avanza por favor, Almu. ¿Cómo se ve la interfaz para mi mamá? La interfaz para mi mamá se ve así como lo están viendo ustedes. Está mi viejito, la Boti Pérez, mi hijo Luis, mi hija Pilar, mi hermano, la Cita Vicky. Ella solo puede presionar alguno de esos seis contactos que tiene y no tiene más, ya, para llamar. ¿Ya? Y también puede, pasa la siguiente, por favor, Almu. Puede apretar el teléfono verde cuando yo la estoy llamando o su hijo la está llamando. Eso es lo único que ella puede hacer con este teléfono. No puede hacer más nada. ¿Ya? Ahora, yo como hijo puedo hacer muchas cosas con este teléfono. Avanza una. En primer lugar, puedo personalizar el teléfono. Para lo cual, en la pantalla de mi mamá, tengo que entrar un código secreto, que está marcado con rojo, ¿cierto? Que ella no va a hacer nunca por azar, para permitirme entrar a la configuración del teléfono. Avanza uno, por favor, Almu. Y ahí sí, yo puedo ya configurar todo el teléfono. Puedo ver, configurar los contactos, en vez de los seis que tengo, puedo poner otros, puedo agregar un SOS a la policía, puedo llamar a la ambulancia de van médica, qué sé yo, lo que sea. Yo puedo definir cuáles son los seis contactos que mi mamá quiere usar. También, pasa la siguiente, por favor, Almu. También puedo definir cosas más complejas. Puedo, en primer lugar, conectar o desconectar esta app del teléfono, porque acuérdense que una vez que está conectada, esta app no hay nada más que hacer. O sea, yo no puedo llegar al Gmail, por ejemplo. Ya solamente puedo hacer eso. Entonces, lo que puedo hacer es desconectar la app y volver al teléfono normal. Puedo también conectar a la red Wi-Fi para que mi mamá esté conectada todo el tiempo. Puedo vincular WhatsApp si quiero y básicamente esas tres cosas. ¿Ya? ¿Avanza una, Almu? Pero también puedo yo, con este teléfono, desde la web, desde mi teléfono, yo puedo enviarle mensajes a ella y a ella le aparecen automáticamente en pantalla sin que ella tenga que hacer nada. Ella no tiene que abrir el SMS para ver el mensaje que va a estar en la pantalla y solamente se borra con el OK. ¿Vale? Entonces le estoy diciendo, llegamos en 15 minutos. ¿Ya? Y también ella, avanza una, Almu, también yo le puedo programar todas las alarmas que quiera a lo largo del día para que se tome, por ejemplo, sus medicamentos. Qué sé yo, a las 9 de la mañana tiene que tomarse un medicamento para X cosa. Se lo pongo a las 9, recuerda tomar tu aspirina. A las 11, recuerda tomar tu qué sé yo. ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda tomar las vitaminas. Yo le puedo programar todas las alarmas que quiera para que ella durante el día esté conectada. Yo también puedo saber, remotamente, si activo el GPS, que lo puedo hacer remotamente, puedo saber también dónde está mi hogar. ¿Ya? Bueno, entonces, en síntesis, el teléfono negro es una app que permite usar un teléfono celular cualquiera Android con toda la complejidad que tiene, pero conservando la máxima simpleza para el usuario final y la máxima complejidad que le podemos poner remotamente los usuarios que somos un poquito más entrenados. La app, como todas las de Sedeti, va a ser gratuita, va a ser descargable hasta fines de marzo, va a tener probablemente una versión más compleja que va a ser pago, pero eso todavía no está definido. Pero esto que están viendo ustedes, la funcionalidad básica, esa va a estar disponible desde fines de marzo. Vamos a hacer un lanzamiento para que estén atentos. Eso. Muchas gracias. Y no sé si habrá alguna pregunta. Estoy disponible para ello. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta. ¿Cuál es la proyección de este teléfono negro respecto al cómo va tan cambiando? Porque este es para un público muy específico, pero el público va a ir cambiando. Sí, es una súper buena pregunta esa. Efectivamente, este producto va a tener una vida probable de máximo 15 años, porque todos los que vienen detrás en realidad ya son usuarios más complejos. Entonces, tiene razón que la proyección de este teléfono probablemente va a ir mutando hacia teléfonos más sencillos, pero para usuarios que ya no son usuarios regulares de un teléfono negro, sino que son usuarios más de celulares, por ejemplo, más clásicos o celulares no con las complejidades de las que tienen hoy día. Así que lo más probable es que efectivamente el teléfono negro vaya mutando en un celular Nokia o a un celular Nokia y así sucesivamente. Con los años va a tener que ir desarrollándose de acuerdo a las necesidades de la población de cuarta y quinta edad que vaya surgiendo. Ya, perfecto. Genial. Pues con esto estaríamos, ya sabéis, en marzo, a finales de marzo va a ser el lanzamiento y va a ser gratuita, así que daremos más información el próximo año. Muchísimas gracias, Ricardo. Y muchas gracias, Ailín, por toda la interpretación. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau.